Hoy a la mañana ya el hecho de que la haya atravesado y que hayan primero los médicos autorizado esta nueva intervención, había que ver justamente la evolución clínica de Jorge y luego tomar la decisión de la operación, un ateneo médico que se conforma cada vez que Jorge entra al quirófano, dispusieron esto a través de una operación muy complicada donde dicen que finalmente concluyeron la intercesión, la unión de los dos extremos del intestino delgado por lo tanto Jorge pasa ahora las primeras horas que luego de cualquier operación y para cualquier paciente son las horas críticas de recuperación, de ver que todas las variables clínicas del paciente Jorge Ernesto Lanata se mantengan principalmente custodiadas por los médicos del italiano para que luego de 24 horas ya hay un primer respiro diciendo esta situación es favorable, esta situación evoluciona bien. Bien. Estamos en ese momento. Tenemos sustos en el medio de la intervención porque se hablaron de código verde, código azul, y ciertas cosas que ocurrían donde los médicos tenían que sacar adelante al paciente por ciertas descompensaciones que habría sufrido durante esas horas de intervención. Esa información no la tengo. Es cuando hay un paciente que se puede descompensar cardiológicamente. El código azul es eso. Claro. Pero que tiene que ver con el protocolo. A ver, yo hasta donde pude averiguar, hoy temprano por la mañana todavía se debatía si se iba a poder operar o no a Jorge Lanata. Y ahora una vez operado, como bien decía Luis Bremer, nadie se anima a decir está bien. Lo que sí se animan a decir es salió de la operación. Una de las posibilidades era que no pudiera salir de la operación. salió de la operación y estas horas críticas es para ver cómo se va recuperando alguien que horas antes tal vez no podía ni ser intervenido. Pudieron unir esto del intestino que era el objetivo inicial y lo que necesitaban para esta intervención y ahora están a la espera. La cirugía fue exitosa. Sí. Pero sigue lógicamente en el mismo estado delicado y grave. Totalmente. Y como si todo eso ya no fuera suficiente, ¿verdad? Digo, de la complejidad del caso, la interna familiar sigue, bueno, nada, sumando, echando más leña al fuego. Ayer en el último rato a la tarde pasó algo increíble que fue la comunicación con Andrea Rodríguez que tuvo a nuestro compañero Bremer. A último momento Andrea Rodríguez rompió el silencio. Hoy te vamos a mostrar nuevamente los chats, la conversación. Para resumirlo en una palabra, Luis, ¿cómo lo describirías? Recordemos que habló Karina, ex mujer de Eduardo Ford, me olvido siempre el apellido. Antoniali. Antoniali. Perdón, Karina. Antoniali. Voy a estar con el programa, va a estar. Bueno, habló Karina Antoniali. Sí, bueno, pero no vino. Tiene a su hija embarazada de seis meses y tuvo alguna cosa y la tenía que acompañar. Ya va a venir, ya va a venir para hablar de ese tema y del suyo, que también es otra novela más, chicos. Antoniali, amiga de Elba Marcovecchio, que además de contar cómo Elba está atravesando ese momento que verdaderamente es dramático, resumió en un momento que la culpable casi de todo lo que está ocurriendo es Andrea Rodríguez, productora ejecutiva y además primera esposa, segunda esposa en realidad, de Jorge Lanata y que se conocen hace 40 años. Yo le pregunté, ella me dijo, no estoy mirando. La primera reacción fue, no estoy en esos temas, como diciendo, por favor, estoy en otra historia. Entre la radio y Jorge estamos pensando en otra historia, pero luego le hice la pregunta puntual, le mandé el video, que subieron las redes del canal y ella me dio una respuesta que ayer conté al aire. Sí, fue contundente. Tenemos en pantalla el chat para poder compartir con la audiencia lo que dijo. Enseguida lo vamos a estar compartiendo con vos. También tenemos informe acerca de este tema. También las cámaras de la tarde engancharon a Andrea Rodríguez y pasó algo. Bueno, hay, son muchas cosas. Vamos, vamos, vamos momento, vamos momento. Bien, este es el chat. Vamos, Luis. Esto es por la conversación que varias personas, no quiero decir referentes de Elba Marcovecchio, pero echaron a la luz como que Andrea habría sido quien le recomendó a Jorge no casarse con Elba. Sí. Y lo que me responde es, existió una conversación sobre su casamiento porque nos conocemos desde los 20 años. Somos ambos personas fundamentales, el uno para el otro y tenemos la confianza suficiente para hablar de lo que se nos canta el culo dicho mal y pronto. La tuvimos, la seguimos teniendo. Por algo, seguimos juntos haciendo tantas cosas. Y si no escuchen lo que dijo la Nata en radio el último día del periodista, el 7 de junio, tenemos una hija en común, lo mejor de nuestras vidas. Y, atente acá, millones de cosas en común, hablamos de todo sin prejuicios. Ahí lo que le digo es lo que dije al aire, entiendo que era una charla en la confianza de una expareja que se conoce y mucho, y además comparten también el trabajo profesional. Pero o sea que no desmiente lo que declaró en la justicia Marisa Greenstein, que fue que lo vio abatido a Jorge la Nata una tarde donde él le contó con mucho dolor que Andrea Rodríguez le había dicho, no te cases, que queda menos herencia para nuestra hija. Claro. Lo de abajo es lo más fuerte. Lo de abajo de todo. Claro, claro. Bueno, el subtexto de este chat es nosotros con la Nata seguimos juntos. A pesar de todo, nos decimos todo, nos queremos, tenemos una hija en común y lo demás. Son familia. Exacto. Aunque no sean parejas, son familia. Bien. Bueno, insisto, y lo que ella me dice, a ver si me dejan de romper las bolas. Andrea sin filtro. Andrea sin filtro, me encanta. También en un momento yo traté de, a ver, pulir algunas partes de la conversación. Es la primera vez, vuelvo a decir esto, que ella no estaba viendo, por eso se sorprendió. Sí. Medio que me manda a freír buñuelos. Sí, sí, sí. De entrada, después me responde. Sí. Y es la primera vez, si bien tuve un par de intentos, la primera vez que responde a una pregunta mía. Mira, tuve recién ahora la suerte, tal vez tenga la misma suerte con Elba Marco Vecchio, que le escribí varias veces y nunca me respondió. Pero, ¿por qué no te responde Elba? No sé, pero... Y a Damián Rojo le habla todo de los días. Pero tiempos de conocimiento. Bueno, no, tampoco todos los días, pero... Pero vos Elvita te responde todo. Bueno, por ahí, ¿por qué le decís Elba y no Elvita? Elvita. ¿Por qué no probás con Elvita? Sí, yo voy a probar decirle a Andreita, entonces, porque Andrea Rodríguez a veces... Andrea no te responde a vos. Y me dice, no tengo nada para decir, no puedo decir nada. Mira lo que te dice Daniel, mira. ¿Qué, Danielito? Basta decirle a Elvita. Y si es Elvita, ¿cómo crees que le diga? Basta de decirle a Elvita. Tiene un cartel y todo. Sí, ya lo está diciendo Elvita. ¿Sale las pelas por acá? Digo, claramente reconoce esa charla, entonces, y que le dijo lo que le dijo. Ahora, ella lo interpreta como la confianza que tienen y para la nata era algo que lo dejó abatido. Según Marisa Greenstein, tenemos dos miradas. Son las interpretaciones, chicos, que igual, atenti con las interpretaciones. Porque lo que para uno puede ser un texto, nada, te sacarte una sonrisa. La nata con el micrófono. ¿Y de qué vive Andrea como productora? ¿Cómo? ¿De qué vive? De hacer periodismo. De hacer periodismo y de interpretar. Sí, pero a lo que voy, Ventura, es que muchas veces una conversación de chat, un chat, al no estar el tono de voz, alguien puede interpretar una cosa que no es, ¿me entiendes? Algo que se dice simpática. O interpretar algo que es. Totalmente bien. Vamos con el informe que preparó la tarde, entonces, con toda esta información y más. Mirá. Andrea Rodríguez, la primera mujer de la nata en la mira. El delicado caso la nata no para de ir increciendo. Los ánimos están muy caldeados y ahora es el entorno de Elba Marcovecchio, quien se plantó en contra de Andrea Rodríguez, quien fuera en el pasado la mujer del periodista. La gente que habla son todos los de Mitre o ha llegado a Andrea o son los de Grupo Clarín. Muy bien, muy bien, muy bien. La pregunta, Karina, que, bueno, te quiero hacer es si para vos es justamente Andrea el eje del conflicto. Para mí, sí. Andrea habría tenido una conversación con su ex marido, Jorge Lanata, aconsejándole que no se casara con Elba Marcovecchio. Sí, sí. Le pregunté a Andrea, ¿qué dice? Existe una conversación sobre su casamiento porque nos conocemos desde los 20 años. Sí. Somos ambos personas fundamentales el uno para el otro y tenemos la confianza suficiente para hablar de lo que se nos canta el culo dicho mal y pronto. Lo tuvimos, la seguimos teniendo. Por algo seguimos juntos haciendo tantas cosas. Y si no, escuchen lo que dijo Lanata en la radio el último día del periodista, 7 de junio. Andrea es la madre de mi hija mayor, de Bárbara. Es una chica que yo conocí cuando laburaba en Tiempo Argentino. No, Lanata. ¿Eh? Bueno, no, en Radio Belgrano. Soy su memoria, Lanata. ¿Cómo, cómo? Soy su memoria, Lanata. Tal cual, soy mi memoria. Y ha sido, desde hace 30 años para acá, mi productora ejecutiva o mi productora periodística de todo lo que yo hice. ¿Sabés la cantidad de cosas que le digo a Lanata y que él me dice a mí? Son 40 años de vida en común. Andrea, queremos saber cómo estás. Queremos saber cómo estás. Andrea, ¿puede ser unos minutos, por favor? Queremos saber cómo está. Queremos saber cómo está. ¿Cómo está llevando todo este tema de Bárbara? ¿Cómo se encuentra acompañando a Jorge? ¿Cómo se encuentra acompañando a Jorge? Es una declaración judicial en la que no se puede mentir, en la que uno dice lo que sabe, lo que vivió y lo que escuchó. Es una declaración que hace Marisa Greenstein, que está escribiendo la biopic por pedido de Lanata para Disney, la de Jorge Lanata. Me hizo un relato triste sobre la reacción de una ex esposa en particular. Sí. La madre de su hija mayor, que le recriminó que casándose en esta etapa de su vida, no hacía más que achicar la herencia de sus hijas. Recuerdo que Jorge me dijo, deben estar pensando que me estoy muriendo para plantearme. La historia entre Andrea y Jorge viene de larga data. Luego de un breve casamiento con Patricia Orlando, se enamoró de Andrea Rodríguez, la madre de su hija Bárbara, quien pese a haberse separado de él, hoy sigue siendo productora de sus programas. ¿Cómo empezaste a laburar? Bueno, yo estudiaba en la Universidad de El Salvador, como Ceci, ¿no? Ceci dijo, ¿sí? Sí. La carrera de comunicación. Yo quería trabajar en gráfica, además. Entonces me conseguí una beca en tiempo argentino, que es lo que usted recordaba como... Inicio. Inicio de nuestra relación, pero no fue ahí, fue en la radio. Y bueno, nada, después ya no paré nunca. De tiempo armamos Página 12, Revista 21, crítica a la Argentina, la vida, el laburo. Bueno, muy bien. Entonces ahí la escuchábamos hablar en primera persona. Lo que decía Andrea Rodríguez, justamente, el destaque al modo Lanata que le dio el último día al periodista, dando cuenta de 30 años al menos de trabajo en común. Por eso digo, uno puede no ser pareja de alguien en un determinado momento, pero seguir siendo familia. A partir de intereses, valores. Sí, estamos de acuerdo, pero acá, obviamente, lo que vimos está editado. Quizás Lanata dijo otras cosas más. Pero Lanata se limitó a hablar de la tarea periodística y del trabajo entre ellos. Y acá estamos hablando de una conversación sobre una nueva pareja o un nuevo integrante que entraría a la familia donde Andrea Rodríguez, al parecer, según cuentan, no me consta, no estaba de acuerdo. No, evidentemente. Tenemos información de último momento, Damián Rojo, ¿de qué se trata? A ver, es muy fuerte esto que estoy recibiendo. Alguien que trabajó en Radio Mitre, que trabajó en el equipo de Jorge Lanata y me dice con respecto a lo que leyó Luis Bremer por declaraciones de Andreita Rodríguez. Andreita. Y capaz que me contesta. ¡Es todo mentira! Se guarda rencor a Jorge porque en agosto del 89 nace Bárbara y en el 90 él se casa con Silvina Chediek. Después le reprochaba la familia pobre y la familia rica, la de Sara, la que formó después Lanata. Reprochaba a Andreita Rodríguez, la familia pobre en el 89, la familia rica que pudo tener Lanata después. Ellos nunca se casaron. Él sí se casó con Silvina Chediek y además Jorge se quejaba. ¿Puedo interrumpir? ¿Podemos acotar sobre lo que dice Rojo? Por supuesto, Diego, de eso se trata. Sobre este testigo anónimo. No terminé. Qué rencorosa, Andrea. 40 años de rencor. Jorge se quejaba que Feynman tenía mejor producción en la radio. Me dice. Hablando de todo el paquete. Ah, encima. Tremendo. Rencor de 40 años. Pésima productora. ¿Qué más? Eh, ambiciosa. Che, pero todo refutable con la realidad. Espera, perdóname, Dallier. Espera, espera. Porque acá el único que ha trabajado y trabaja con esta mujer en nuestro país es Tartu. Por favor, chicos, por favor. Tartu, contanos cómo es Andrea. Andrea Rodríguez, la ex mujer de Jorge Lanata. Guarda. Hace poco que me incorporé al equipo. La verdad que como profesional, excelente. ¿Y como persona? ¿Y como persona? Cora, todo lo pones en duda. Dale, Cora. Pero, ¿qué va a decir Tartu? Por más de que sea un excelente profesional realmente. Dame, te acabas de escuchar para medias. Perdóname, perdóname. ¿Qué opinás de Karina Mazoco? A ver, Tartu. Número uno del mundo. Mirá. Ay, Dios mío. Nunca te creo nada. Yo tampoco. No sos la ganadora del mar. No, 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 no. Pero seguramente sea una excelente persona y una excelente profesional. Pero si tiene alguna imperfección que cualquiera de nosotros podemos tenerla, no creo que salga de la mental. Tiene buen humor, dice las cosas bien. A mí lo que me gustaría... Es exigente. Perdón. A mí lo que me gustaría es que, no sé, la fuente de Damián Rojo para decir todas las barbaridades que dijo Versién de Andrea. Andrea Rodríguez, porque es una señora. Obviamente, no a Andreita, como decís vos, casi gastándola. No, no, ustedes lo hacen. No, no, la estás gastando a ella. El único que dice Ita, caso vos con la vida. Tenemos que parar con los diminutivos por dos años, nada más. Por lo menos. Sí, Luisito. Pero ¿cómo refutamos lo que están diciendo en este mensaje que no sabemos a quién le pertenece? Digo, Jorge Lanata, a pesar de que, según lo que dice ahí, se queja de la producción, la mantuvo durante años trabajando con ella. Quien creo que la conoce también Andrea Rodríguez es Ventura. ¿Qué nos podés decir, Ventura? Ante todo que estoy indignado con la declaración que hizo a Bremer ayer con respecto a escupir el asado propio. ¡Epa! A ver, a ver, ¿cómo es? A ver, estás renegando de lo que viviste 30 años de tu vida, de tu profesión. ¿En qué parte pensás que reniega? Que está cansada de dar explicaciones de la cosa, si existió, que existió, que esto, que lo... ¿Lo podés decir? El último parro. Chao. Sí. Y Chao, si viviste de esto, ¿la neta de qué hablaba? A ver, cuando hablaba de lo de Wanda Nara, ¿de qué hablaba? Hablaba de lo mismo que estamos hablando nosotros. Si esto no lo inventamos nosotros, lo escribieron ellos. Esta historia la escribió la nata con toda la parentela, con toda la pirámide. ¿Es así? Totalmente. Bueno, y por supuesto, como ayer rompió el silencio en la tarde Andrea Rodríguez, hoy la fuimos a buscar. ¿Quién estuvo ahí? Oliver Quiroz. Y vean muy bien, presten mucha atención a lo que pasa en este momento. ¿Lo vemos? Dale. Bueno. ¡Chica, chica! Andrea, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Solamente saber cómo estás. No, no. Somos de la tarde, Karina Mazoco. Pero ya lo sé, no voy a... Julio, ¿cómo estás hoy, programa de Karina? Está bien. ¿No estamos hablando con respeto? No, no. Ya haces un día jodido. Dale, dejámoslo un cachito. Sí, sí, sí. Entiendo que... Pero bueno, creamos. Bueno, claro, así Oliver Quiroz fue en búsqueda de más información, de más declaraciones. Oliver Quiroz está allí en el Hospital Italiano. Hay un momento en donde el señor... ¿Cómo se llama el señor? Julio López. Lo corre a Oliver. ¿Ustedes vieron? Oculito, si no le molesta a Damián. Julio. Pero por favor. A ver, Oliver, ¿estás ahí? Oliver. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás vos? En el Hospital Italiano. Sí, ahí tenés alguna nueva edad. Bien, acá justamente, bueno, estamos... No, sabemos que las chicas se retiraron hace aproximadamente una hora. Me dijeron que, bueno, trataban de ir a descansar. También estuvieron de las 8 de la mañana acá. Sí. Por suerte la operación salió bien, pero saben que hay mucho hermetismo también a raíz de lo que es la salud de Jorge. Y eso minuto a minuto, como me dijeron. Y también, bueno, esperando también porque no se puede todavía saber cuándo va a haber un parte médico. Porque me dicen, hay que ver cómo pasa todavía las próximas horas. Bien, estaremos pendientes. Ahora, Oliver, cuando fuiste a buscar a Andrea Rodríguez, ahí pudimos ver en imágenes todo lo que pasó. Pero contanos vos, por favor, ¿cómo lo viviste? Y la verdad que estábamos esperando casi aproximadamente una hora. Queríamos tener su palabra también porque sabemos que hay mucha preocupación a raíz de lo que es la salud de Jorge Lanata. Y también por lo que se había hablado ayer y lo que había mencionado Karina, la ex esposa de Foros. Antoniani, Antoniani. Le querés decir Karina Foros también. Me cuesta, me cuesta. Mirá, Oliver, perdón que te interrumpa, Oliver, vos sos un tipo recontraeducado. Todos los cronistas por lo general son educados. Pero Oliver, como ninguno, te pregunta sin parar. Pero con una educación, por eso es un gran cronista. Ahora, yo lo vi a Oliver llegar hoy. Estaba en la puerta del canal, me lo crucé. Y no tenías cara de muchos amigos, Oliver. No te gustó ni un poco, no le gusta a ningún cronista, que nadie, absolutamente nadie, te toque ni el brazo para que no hagas una pregunta y mucho menos el cuerpo para correrte. Yo, que he sido cronista, Damián también, Cora. Bueno, creo que todos hemos hecho la calle, como le decimos nosotros. Fuimos cronistas trabajando en la calle. Es absolutamente repudiable que te toquen, que te paren o que te quieran sacar. Primero es que sea periodista el que te para. Te está parando un periodista. ¿A dónde la viste? Pero quiero preguntarle a Oliver cómo fue, porque él sintió la mano de Julián... Julio, Julio. Le cambio el nombre, de Julio, encima. Dale, Oliver, te escuchamos. Sí, bueno, la vimos que estaba saliendo de Radio Mitre, entonces nos acercamos con mucho respeto, porque incluso no fuimos ni con una pregunta ni nada, como de primera mano. Fuimos como querer saber cómo estaba. Y bueno, ya ahí pudimos ver las imágenes que ella nos contesta con No voy a hablar. Estaba acompañada también de Jessica Bossi, que es la que está ocupando hoy el lugar de Jorge Lanata en la conducción de la radio. Sí. Y Julio, que menos como que nos prohíbe el paso y nos frena con la mano. Y la verdad que un poco no me gustó, porque fuimos con mucho respeto. Siempre que me dirijo a una persona, aparte sabiendo la situación en la que se encuentra Andrea, no voy a ir con ninguna animosidad de dañarla, ni tampoco atacarla, ni quererla a la chicaña. Pero es periodista. ¿Qué pasa? Sin ánimo. Estamos todos con Oliver, nuestro compañero, y está claro que para cualquier cronista hay tres pecados. Primero, que te toquen la cámara, tu compañero camarógrafo. Segundo, que te saquen el micrófono. Tercero, que te impidan el paso. Pero también digo que esto viene después de un comunicado que me manda por primera vez Andrea, y donde me dice que estaba harta. Esta es la palabra porque se ve en medio de un cainete familiar, cuando ella, de verdad, y creo que a todos nosotros nos pudo haber pasado, está en medio de una situación crítica con el padre de Zulica. Pero lo podemos entender en Andrea, y que no conteste o que conteste hasta donde quiera. Pero en Julio López, que es periodista, además, ¿qué le pasa? No, no, eso no. Está loco. ¿Cómo va un periodista a frenar a otro porque está haciendo periodismo en la calle? No, pero además... Ni siquiera se metió dentro de la radio. Fíjate que se le pone enfrente a Oliver y realmente le prohíbe el pase. Por eso, es una locura. Le prohíbe que pueda continuar siguiendo a la Andrea. Lo quiero ver de vuelta. Por favor, por favor. Entonces, el momento en que Oliver Quirós fue en búsqueda de más declaraciones de Andrea Rodríguez, pasó esto. Chiquitica. Andrea, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Solamente saber cómo estás. Somos de la tarde, Karina Mazoco. Pero ya lo sé, no voy a hablar. Julio, ¿cómo estás? Somos de problema, Karina. Pero estamos hablando con respeto. No, no, ya sé, es un día jodido. Dale, dejámosle un cachito. Sí, sí, entiendo que... Pero bueno, creemos... Bueno, muy bien. ¿Qué querés decir, Ventura? Perdón, Julio López no es periodista. Quiero aclarar eso, ¿eh? Perdón. No trabaja como periodista. No, 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 no. No, no es periodista. No es periodista. No es periodista. Tiene una historia muy pesada, muy pesada el señor López, ¿eh? Porque ayer me taparon la boca. Pero la verdad es esa, ¿eh? La verdad es esa. Vamos a decir quién es Julio López. Que le pone una mano encima a un compañero de trabajo. Un tipo que está haciendo periodismo puro. ¿De qué estamos hablando? Pero él no está ahí en calle al periodista. Ojalá no hubiera estado yo ahí a ver si me pone una mano encima. ¿Quién es Julio López? ¿De dónde salió? De la cárcel salió. No jodamos. ¿Querés contar un poquito más? La nata lo salvó. Le salvó la vida, la nata. Entonces, agradecimiento. No es periodista. No es periodista. No me jodan. Por eso hace lo que hace. Un periodista no le puede frenar a otro periodista que desarrolle su derecho a trabajar. No jodamos. No, no, eso estamos de acuerdo. Vaya que publiquen y busquen los antecedentes de este señor. A ver quién es. Vaya que busquenlo. En eso estamos todos de acuerdo, Luis. No, eso estamos todos de acuerdo. Pero también es cierto que él está trabajando en el programa de la nata. ¿Quién? Julio López. ¿Qué está haciendo la calle? ¿Qué está? ¿De vigilante? ¿De vigilante? Ahí se excedió. ¿Ahora es muchón? Ahí se excedió. 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 Ahí se excedió a la Andrea. Tierra, Soluís, que lo que hace este hombre. No jodamos, papi. El que laburó en la calle sabe que eso es pecado mortal lo que llega. Eso lo sabemos todos. Y Andrea Rodríguez amparó eso. Andrea Rodríguez amparó eso. Porque si no le tiene que decir ella, Julio, correte. Andrea, a mí me parece que sí lo ve. No jodamos. Me parece que sí lo ve porque ella se da vuelta y ve la situación. Y le sigue hablando a Oliver encima de ella. Es verdad. Y si no lo vio ella, lo vio Jessica. Si no lo vio ella, lo vio Jessica. Ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Qué pasa, Oliver? Nos estás llamando desde el móvil. Dale, Oli. Sí, Cari, porque nobleza obliga. Después de lo que pasó, a los 10 minutos se comunicó Andrea conmigo. Me pidió disculpas por hacer una situación. Ah, fíjate, muy bien lo que decía Cora. Me dijo que Andrea fue la que se comunicó conmigo. Digo, también, bueno, por ahí vio la situación, que fue Julio que nos frenó para avanzar. La verdad que íbamos con mucho respeto, como yo le expliqué a Andrea. Me dice, perdón, pero no quiero seguir hablando. Respeto tu trabajo, me dice. Ah, perfecto. Fueron mis compañeros que por ahí te pusieron una mano porque estaba esperando un auto para poder dirigirme al lugar donde estaba yendo. Pero bueno, Norlesa obliga también a hacer la aclaración de que Andrea Rodríguez se comunicó conmigo. Muy bien, Andrea. ¿Te escribió Julio López para pedirte disculpas por lo que había pasado? No, Julio López no. No, Julio López que tiene menos palabras, ¿sabes qué? Que un telegrama. Un tipo que arregla con la producción salir, hablar lo que tenía que decir y el cuando salió al aire acá, que estuvo como media hora, cambió todo el discurso. ¿Sabes qué? Porque lo apretaron. Lo apretaron y no dijo la que tenía que decir. Entonces, ¿qué me viene a parar ahora? Lo único que falta, que él no hable y no deje que los otros periodistas hablen. ¿De qué vive el periodismo? ¿De qué vive el periodismo? De la información. Si vamos a buscar la información, resulta que no la podemos tomar. Joda. Sí, sí, perfecto. Oliver, te escuchamos. Soli, dale. Digo, ahora tipo recordando la situación. En un momento el que salió primero fue Julio, que ya se había dirigido unos pasos más adelante, como esperando un auto él. Y cuando Andrea sale y se va por la vereda del lado de la mano derecha, podríamos decir, ahí vuelve Julio y corre ante esa situación y nos frena a nosotros. Claro, claro. Porque entiendo como que Julio... Ni siquiera es que la estaba acompañando Andrea. O sea, digo, no estaba saliendo con Andrea. Entiendo como que Julio igual fue como en defensa de Andrea Rodríguez, ¿no? Sí, pero... Un acto medio como... Pero no avala. Como heroico. Entiendo lo que vos querés decir, Karina. No la molesten más. Ya no sé que no, pero bueno, tal vez el tipo tuvo la buena voluntad de salir a respaldar. Pero Andrea se da cuenta de esa situación y envía un mensaje. Sin embargo, Julio evidentemente no se da cuenta o no interpreta lo mismo y no manda ningún mensaje. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre las personas. Subo un elemento que primero lo dijo Guido Záfora hace un ratito en intrusos. Es un secreto a voces y me parece que suma presión en un grupo que está atravesando. Además de la situación crítica de Jorge Lanata, que en caso de recuperarse tiene para muchos meses de rehabilitación. Sí, sí, sí. La situación ya incipiente, un secreto a voces, de que muy probablemente en enero ese espacio tenga otro conductor, otro equipo. Sí. Entonces esto atraviesa también a todo ese grupo. Totalmente. Está gente muy sensibilizada. No, no, por eso es que sin avalar. Tartu, ¿qué sabés? No, a ver, yo creo que hasta diciembre, insisto, las autoridades ya le dijeron a Jessica Bossi y a todo el equipo que hasta diciembre está ratificado el equipo y el programa. Ahora, yo entiendo que después la radio y el grupo tienen que pensar un plan B por si Jorge no se recupera. Eso es normal. No, por supuesto que sí. Eso es normal. Claro que sí. Quiero sumar como información que la producción de la tarde se trató de comunicarse, comunicó de hecho, con Julio López y él no quiere salir a hablar al aire, no quiere decirnos absolutamente nada. Tal vez luego de escuchar esta nota, luego de escuchar la aventura, quiera decir algo. Pero bueno, está Julio López abierta en la red de comunicación, el canal de comunicación, por si hay algo que quieras decir. Yo creo que acá hay, digo, para que no pongan en duda mi objetividad, hay más papistas que el Papa también, ¿eh? Hay gente que se extralimita en defender sea la Nata, sea Andrea, sea las hijas. Se extralimita porque terminaron puestos en un lugar que no estaban acostumbrados, porque Julio López sí es un fenómeno, habla de temas informáticos, yo lo he entrevistado miles de veces en el programa. Sí, pero ¿qué haría la Nata si a uno de sus cronistas le hicieran lo que hizo el señor Julio López a nuestro...? Es reprochable, se lo digo en la cara, es de olfa lo que hizo, además de que está mal. Es cruzar un límite, Andrea nunca le hubiese, como no lo hizo, pero nunca le hubiese puesto una mano a Oliver encima, de hecho tuvo la delicadeza de mandarle un mensaje después. Se equivocó Julio López, claramente. Diego, pero una cosa es un error, se la pasa quebrando límites Julio López, hace unos días subió un tuit hablando de las amantes de la Nata, bardeando a Elvita Marcovecchi, o sea, digo, está totalmente desencajado. No, 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 no digo en contra de él, porque no refrendó la información. Acá me parece que lo importante es el respeto hacia el trabajo periodístico de, en este caso, Oliver, como cronista, como si hubiera sido un periodista de Jorge Lanata, buscando la nota con un X político, por ejemplo. Me parece que pasa por ahí la situación. Vamos nuevamente al Hospital Italiano, allí está nuestro compañero Oliver Quiroz, Oliver, te escuchamos, Oli, estamos con vos. Sí, Cari, bueno, sumando un poco a esta información que estamos dando respecto a Julio, digo, a mí también me llamó la atención, por eso cuando Diego me preguntó de dónde venía, le comenté y se me notó como medio tuitativo, porque no me gusta, me incomodo y aparte no tengo como el carácter para poder enfrentarlo, ni para poder sacar la mano, porque respeto, obviamente. Fue violento, Oliver, la situación. Pero, bueno, sinceramente, es algo que no me gustó, porque digo, vamos con la mayor de respeto. Te agarra el hombro y después se te para enfrente. La situación que está atravesando Andrea. ¿Y qué te dijo cuando...? Si Andrea me hubiese dicho, no quiero hablar, bajá la cámara. Oliver, Oliver. Súper entendible y entendemos la situación. Nosotros vemos cuando te corre con la mano, te detiene, pero después él gana con el cuerpo y se te planta delante. ¿Qué te dice ahí? ¿Cómo te miró? ¿Qué no podés contar? No, me dice, dejala, dejala que se está yendo, me dice, dejala, dejala que está yendo, no está bien y ya te dijo que no quiere hablar, pero obviamente que más allá que me frena, o sea, si yo hubiese querido, digo, no es mi estilo, por eso digo, no tengo el carácter, lo hubiese corrido porque estoy en la vía pública, no estoy invadiendo un espacio que es privado, digo, me quedé, me frené, incluso lo miré a Fer Quinteros, que es el cámara, nuestro cámara, que, o sea, como viendo qué hacía, cómo seguía y dijo, bueno, ya está, frenemos porque también respetamos a Andrea la situación. Por eso remarco y digo, si a Andrea no se hubiese dicho, chico, no quiero hablar, respetamos también su decisión. Muy buen laburo, Oliver, no te inibas, muy buen laburo. Eso es lo que hace un periodista en la calle, poner el micrófono y preguntar. Con la pregunta tenemos derecho a hacerlo. Estamos en un país libre, basta de la censura, basta de los Julio López, basta. Ahí está, sí, el presidente, exactamente, siempre imponiéndose. Bien, igualmente, rescato nuevamente a Andrea Rodríguez cuando se percata de esta situación, como lo marcaba Cora de Barbieri, se da vuelta y dice, yo ya respondí todo lo que tenía que decir en el día de ayer, pero se me hace que, como dice Corita, eso lo puso como para ponerle un paño frío al asunto porque vio que este hombre se le puso adelante a Oliver. Gracias.